Baila, baila esta rumba Y con los pernitos se encuentra lo mejor Barra que me baila, este ritmo es lodao Que canto sin parar, esta rumba de verdad Baila, baila es la rumba Baila, baila esta rumba Baila, baila que te pasa Que te hace vivir en paz Es una rumba gitana Con la gracia de la canta Y como una llama Cada cuerpo se lleva Casi mil secretos En un baile de ciudad Tengo un hijo y mi novia Y como una rosa Y como una rosa Que cargando el corazón Baila, baila es la rumba Es la rumba de la canta Baila, baila esta rumba Baila, baila y baila que te pasa Que te hace vivir en paz Es una rumba gitana Con la gracia de la canta Baila, baila y baila que te hace vivir en paz Baila, baila y baila Para que me baila Este ritmo de lorado Que canto sin parar Esta rumba de verdad Baila, baila es la rumba Es la rumba de traga a traga Baila, baila esta rumba Baila, baila y baila que te pasa Que te hace vivir en paz Es una rumba gitana Baila, baila, es la rumba La que tiene al de con todo Baila, baila, ¿qué te pasa? Que te hace vivir en paz Es una rumba gitana Baila, 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 baila